Con... ¡Conter! ¡Conter! ¿En dónde estás? ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, ya son! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¿Animará las cosas en el lugar? Espera, que si les llegas de los estrellas... ¡Ya! ¡Los están cantando! ¡Vamos de tan malditos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Este Coal es un tonto, Xemiel! ¡Algún día vas a ser una estrella! ¡Se acabaron las ambiciones! ¡Ya se hizo la selección! ¡Ustedes son mis afortunados elegidos! ¡Al fin llegó, amigos! ¡Un momento decisivo en todas nuestras vidas! ¡Oh, no, no, no! ¡Ustedes no! ¡Ya terminé de elegir la categoría de no! ¡Adiós! ¡No! Niñas, lo siento mucho, pero ya tomé mi decisión ¡America! ¡H